Sabiduría del Cielo Con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios Hoy es domingo, día del Señor Hoy Él nos espera con los brazos abiertos para que celebremos la Santa Misa Presencial Les invito para que meditemos el Evangelio de este día Tomado de San Mateo capítulo 23 versículos del 1 al 12 En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen Porque ellos no hacen lo que dicen Ellos lian fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros Pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar Todo lo que hacen es para que los vea la gente Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas Que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros Vosotros en cambio no os dejéis llamar maestros Porque uno solo es vuestro maestro Y todos vosotros sois hermanos Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra Porque uno solo es vuestro padre, el del cielo No os dejéis llamar consejeros Porque uno solo es vuestro consejero, Cristo El primero entre vosotros será vuestro servidor El que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este evangelio que hemos escuchado es fuerte Es exigente Y es necesaria la asistencia del Espíritu Santo Para poderlo cumplir Dice el Señor En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos Haced y cumplir lo que dicen Pero no hagan lo que ellos hacen Ay mis hermanos, con dolor hay que decirlo Ayer eran los escribas y los fariseos Pero hoy Podemos ser sacerdotes, maestros, catequistas, obispos, laicos Si Podemos ser cualquiera de nosotros A ver Con dolor hay que decirlo Hay maestros, hay sacerdotes, hay catequistas, hay obispos Que llevan una vida contraria al querer de Dios Que llevan una vida doble O que llevan una mala vida Por eso el Señor dice en este evangelio No hagan No hagan lo que ellos hacen Ahora bien No podemos dejar que estos malos testimonios Se conviertan como Como en el pretexto ideal Para alejarnos de Dios Para alejarnos de los sacramentos Y para alejarnos de la iglesia A ver Te pregunto hermano ¿Alguna vez te ha decepcionado Jesús? ¿Has llevado Jesús una mala vida? ¿Te ha mentido Jesús? ¿Verdad que no? Claro que no Por tanto ¿A quién está siguiendo? Ah pero es que este cura Es que este obispo Que debería dar ejemplo Mire tal cosa Pregunto ¿A quién está siguiendo? Recuerda que en la iglesia Seguimos es a Jesús Nos seguimos a los curas Nos seguimos a los obispos Haced lo que dicen No hagáis lo que hacen Son palabras de Jesús Por tanto Si algunos siervos del Señor Si algunos ministros del Señor Con más o menos autoridad No hacen Lo que dice el Señor Y no enseñan Lo que enseña el Señor Eso no puede convertirse De excusa O de pretexto Para no hacerlo nosotros Es más Muchas veces me encuentro Con personas Que se han alejado de la iglesia Porque han visto Malos ejemplos En los sacerdotes Y dicen Es que he visto Un sacerdote Haciéndolo indebido O Me trató mal Un sacerdote Entonces yo me alejé La iglesia Mis hermanos A la iglesia Se va por Jesucristo No se va por los sacerdotes Que son seres humanos Como tú Y como yo Y que por lo tanto Tienen defectos Y pecados Como tú Y como yo O es que nos creemos Tan perfectos Y tan maravillosos Que creemos Que no tenemos Ningún defecto Y ningún pecado No hermanos Todos 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 somos pecadores Nadie puede lanzar La primera piedra Por eso Debemos estar preparados Para no alejarnos Del Señor Para no alejarnos De la iglesia Cuando veamos Un mal ejemplo Del tipo que sea Por ejemplo Un cura Que abusa De un niño Doloroso De doloroso Un cura Que tiene mal carácter Un cura Que es un borracho Un cura Que tiene mujer Un cura Que le gusta dinero En ese momento Yo debo decir Yo estoy siguiendo A Cristo Pero también Si un sacerdote O un obispo O alguien de la iglesia Enseña una doctrina Contraria a la palabra De Dios O enseña una doctrina Contraria a la que Enseñó nuestro Señor Jesucristo No solamente No debemos acogerla Y no debemos Obedecerla Sino que es importante Dos cosas Primero Esforzarnos Por formarnos En la sana doctrina Formarnos En la sana enseñanza Para no dejarnos Confundir Con doctrinas Llamativas Y extrañas Pero segundo Si tenemos La oportunidad Con valentía Con caridad Y con amabilidad Abordar A esos ministros A esas personas Y decirles Mira esto Mira esto que has dicho No es lo que enseña Nuestro Señor Jesucristo Esto que has enseñado No es lo que dice El catecismo Posiblemente Una corrección De estas Dice incluso Con mucha amabilidad Muy posiblemente Los insultos En aceptar Crítica de buena manera Y por otra parte Y por otra parte Someter lo que ha dicho A lo que ha dicho Nuestro Señor En mi caso Cuando yo Sacerdote Estoy hablando No estoy hablando Diciendo lo que pienso Sino que hablo Lo que el Señor Quiere que diga Porque estoy aquí Representando a Cristo Y por lo tanto No tengo otra cosa Que enseñar Sino lo que Cristo Quiere que yo enseñe Eso es humildad En cambio Es soberbia absoluta Pero de la peor calaña Los que dicen Que lo que dijo Cristo Está muy anticuado Que Cristo Era de otra época Y que por lo tanto Lo que Cristo enseñó Ya no vale Y entonces Lo que les enseño Es lo que realmente Es válido Porque yo soy más que Cristo Bueno No lo dicen así No tienen el valor De decirlo así Pero es prácticamente así Mis hermanos Pidámosle al Señor La humildad Y la valentía Para obedecer La verdadera enseñanza Del Señor Consignada en su santa palabra Y fielmente enseñada En el catecismo Y magisterio de la iglesia No dejándonos seducir Por enseñanzas Contrares al evangelio Y no dejándonos Desanimar Cuando los que deberían Dar ejemplo No lo dan Que el Señor Nos bendiga a todos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo La vida de la iglesia Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo